Una buena historia jamás se deja de escribir, porque está tatuado en tu corazón. Tu bella flor y los segredos de su vida o muerte, ¿dónde me arrastras? Para entregarme ante una tumba. Tu bella o muerte, ¿dónde me arrastras? Para entregarme ante una tumba. Ay, yo no tengo padre, solo tengo madre, yo no he conocido cariño de padre. Yo no tengo padre, solo tengo madre, yo no he conocido cariño de padre. Sola con mi madre ronde por el mundo, buscando consuelo desde mi infancia. Sola con mi madre ronde por el mundo, buscando consuelo desde mi infancia. Por eso yo canto con gran sentimiento, porque mi vida es lleno de pesares. Por eso yo canto con gran sentimiento, porque mi vida es lleno de pesares. Hay muchas personas, que nunca han conocido cariños y malos. Por eso amigos, valoran a sus mamitas. Mi sufrimiento llevo en mi vida, como castigo llevo cadenas. Si es mi suerte mejor la muerte, para olvidarme de sus razones. Mi sufrimiento llevo en mi vida, como castigo llevo cadenas. Si es mi suerte mejor la muerte, para olvidarme de sus razones. La música es nuestra vida, nuestra pasión. Esto es lo que sabemos hacer. ¡Vámonos así! Esas presiones que tú me hiciste, lo han matado mi pobre corazón. ¿Por qué Dios mío no me recoges, para olvidarme de este ingrato? Esas presiones que tú me hiciste, lo han matado mi pobre corazón. ¿Por qué Dios mío no me recoges, para olvidarme de este ingrato? Haciendo realidad tu sueño. Master Risk Studios. Caridad sin igual. Si yo me voy, tú te quedas, sufrirás en este mundo. Andarás llorando, buscando cariño. Andarás llorando, buscando consuelo. Si yo me voy, tú te quedas, sufrirás en este mundo. Andarás llorando, buscando cariño. Andarás llorando, buscando consuelo. Y nos vamos por Pancartambo, ahí están los queridos padres, Edgar Macedo, Benita Pérez. Y llegamos a Calca, Urubamba, Villabamba y Lamay. Y como tocan los increíbles del sur, ese bajo Luis Uca, los teclados de Luis Flores. Y yo soy Silvio, para ti mamacita, eso. Para la gente hermosa, mis hermanos del sur. Y nos vamos a Juyaca, Puno, Arejita, Puno, Ayacucho, te quiero mucho. Y este rico se acabó. Te gusta a mí, me gusta a ti, te gusta a mí, me gusta a mí, rico y sabor.